Es un blog de la facultad, pero que también está unido al YouTube. ¿Pueden comenzar a entrar las personas, cierto o no? Yo creo que sí. Sí, Christian podemos... Son justo las seis, así que yo creo que es bueno que comiencen. Ahí están ingresando las personas que estaban en la sala de espera. Recordar mantener el micrófono apagado y va a dar la bienvenida el director de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de la Frontera, señor Franklin Valdebenito. Adelante, Franklin. Perfecto. Díganme, ¿se escucha bien, Ana? Me imagino que estamos bien, ¿cierto? Ya, pues veo hartos conectados. En primer lugar, buenas tardes. Como ya decía Ana, expresarle en primer lugar mi agradecimiento por la invitación, que tiene doble incentivo, digamos, desde mi rol como director de innovación de la UFRE, pero también como docente en alguna asignatura en la carrera de aeronomía. Así que, muy agradecido por eso. Felicitar en primer lugar también a este trabajo conjunto que está desarrollando la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales con SOFO, porque a mí nos parece tremendamente importante, dado que finalmente permite acercar el desarrollo tecnológico que se desarrolla, que se genera en la universidad, pero por sobre todo el talento humano que formamos en la facultad, al sector productivo. Entonces, ese vínculo creemos nosotros que es absolutamente virtuoso que se genera, así que mis felicitaciones por eso. Bueno, entrando en materia de la actividad, en primer lugar, contarles que el objetivo de este ciclo, ¿no es cierto?, que estamos en el contexto de ciclo de charlas para la toma de decisiones, transformación digital en el agro, avances y desafíos. Particularmente, en la primera charla de este ciclo, que va a durar tres, tiene tres actividades, digamos, tres miércoles seguidos, este es el primer miércoles. Y la charla del día de hoy se denomina Automatización en Cultivo Agrícola. Así que les doy la bienvenida particularmente a eso. Y el objetivo de este ciclo tiene que ver con compartir con la comunidad los resultados de investigación aplicada, experiencias comparadas, avances tecnológicos y uso de tecnologías de información y comunicación aplicado al rubro agrícola. Así que comentarles el objetivo de este ciclo que nos convoco hoy día. Algunos datos prácticos antes de comenzar. Primero pedirles a todos, como bien decía Ana, puedan silenciar sus micrófonos para que la charla del expositor se desarrolle de la mejor manera. Cualquier pregunta que se vaya generando, en el contexto que queremos que esto sea algo interactivo, por favor, la van escribiendo en el chat. Y al final de la actividad, una vez que termine el expositor, vamos a agrupar esas preguntas y se las vamos a desarrollar al expositor, a Alex. Así que pedirles que, por favor, en el chat, para que sea lo más interactivo posible. Y, por supuesto, invitarlos también a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, agrofor.ufro, y agrofor.u a través de Twitter, donde van a poder estar absolutamente actualizados todas las actividades que estemos desarrollando acá en la Facultad. Bien, pues, sin más, dejamos para pedirle unas palabras de bienvenida a la máxima autoridad de la Facultad, al decano doctor Addison Altamirano, si nos puede regalar unos minutitos para saludar al público. Muchas gracias, Franklin. La verdad es que es un motivo de alegría estar presente en esta nueva actividad por varias razones. En primer lugar, porque es, durante este año, la primera actividad que realizamos en conjunto con la SOFO, que es un gremio de alta relevancia a nivel regional y también a nivel nacional, por toda la trayectoria que ellos tienen. Nuestra facultad ha tenido una larga tradición de trabajo con SOFO, y eso es algo que queremos seguir manteniendo. No solamente este tipo de actividades, sino otras que vamos a ir desarrollando en el futuro. Y lo otro también que me tiene muy contento es la posibilidad de tener grandes invitados en este ciclo de charlas. Como decía nuestro director de innovación, este es el primero de, o es la primera de tres charlas que tenemos en este ciclo, que nosotros en la Facultad lo hemos denominado ciclo de charlas para la toma de decisiones, con el objetivo de acercar a nuestra comunidad resultados de interacción que nosotros tenemos con distintos actores que son relevantes en el agro, en este caso en particular, y de esa manera poder contribuir al desarrollo del agro para nuestra comunidad. Este es un tema, además, de la transformación digital del agro de alta relevancia para distintos actores de nuestra comunidad. A esto aquí me refiero, no solamente a nuestros estudiantes de pre y posgrado, sino también me refiero a los profesionales que hoy día trabajan en el agro, y también a los agricultores, y más aún hoy día, en los tiempos en donde estamos de pandemia. Este es un tema que ya viene avanzando a pasos muy agigantados, y por supuesto, hoy, debido a esta contingencia, aún más se acelera. Así es que ahora es momento ya de dejar a los protagonistas, ahora me sigue Andreas, que también va a dar unas palabras de bienvenidas en nombre de la SOFO. Así que, adelante, Andreas. Gracias, decano, Addison. Bueno, sí, también para la SOFO es verdaderamente un motivo de mucho orgullo estar en este ciclo, y también saludar, evidentemente, en nombre del directorio de la SOFO, su presidente Roberto Heise, y a todos los visitantes hoy día en esta actividad. Evidentemente, también, saludar especialmente a Alex, que hoy día nos acompaña de forma tan especial. Efectivamente, como lo señaló el decano, SOFO ya con 100 años, ¿no es cierto?, 100 años de vida, 102 años este año, pero fomentando o tratando de hacer actividades para la agricultura. Y en ese sentido, nos juntamos hace dos años atrás, hicimos un seminario grande, una conferencia, no sé, un ciclo de conferencias durante todo un día, y justamente que versaba sobre una mirada hacia el futuro. Así conocimos, de hecho, tuvimos la oportunidad a Alex, ¿no es cierto?, Alex Fussell. Y en esa mirada al futuro, hoy día creo que es otro paso. Hoy día ya estamos hablando de cosas más aterrizadas, probablemente, ¿no es cierto?, y bien, como lleva por título esta actividad, la transformación digital en el agro, avances y desafíos. Así que yo creo que también muy esperanzado con lo que nos pueda entregar. Y creo que algo se mencionó ya, esta combinación, ¿no es cierto?, de academia, gremios e investigación. Creo que es un mix sumamente interesante, que dirámos siempre tratar de mantener lo más cerca posible. A veces da la sensación que como que entre la investigación y las aplicaciones o lo que se hace en el campo empiezan a haber algunas brechas. Pero creo que justamente esto, trabajar en conjunto, hace que estas brechas se acorten y estemos muy cerca. Por eso creo que es un mix muy, muy interesante, quiero repetirlo, academia con los gremios, en representación de los usuarios finales, finalmente, y con la investigación. Creo que de verdad es un mix, y que desgraciadamente no siempre se da con la naturalidad que quisiéramos. Así que nada más recordaba que el presidente Sofo hace dos años en ese seminario habló que se construía futuro, también hablando del futuro. Y creo que eso es, ¿verdad?, muy importante, creo que es lo que estamos haciendo ahora. Así que hablar un poquito del futuro y del futuro cercano, lo que ya está quizás incluso para mañana. Así que no quiero tenderme más. Y agradecer mucho, decano, a la facultad de la UFRO, ¿no es cierto?, en esta posibilidad de participar en este ciclo de charla, que son tres ciclos, y hoy día estábamos iniciando el primero, no sé si te refiero a la automatización en el año. Así que muy contento y nada más, muchísimas gracias, y gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, decano, a Ison Altamirano, por las palabras, y por supuesto a Andrea Escobri, secretario ejecutivo de Sofo, por las palabras. Efectivamente, Andrea, no estamos tan lejos, tenemos que acercarnos más, así que yo creo que este tipo de actividades, efectivamente, como lo mencionaba en un principio, no unen. Bien, hoy día, hablar de futuro, hablar de innovación, hablar de transformación digital, creemos que es más pertinente que nunca, digamos. Hoy día, hace un par de semanas, salió el último reporte del Global Innovation Index, que nos ubicó 54 a nuestro país, que en un buen nivel a nivel latinoamericano, pero bajando, los últimos cuatro años hemos ido retrocediendo. Así que yo creo que hoy día tenemos que poner más acción, digamos, en este tipo de cosas, y sin duda este tipo de talleres nos van a ayudar a entender la era de la innovación, la era de la información, y quizá una reflexión donde el rol de los profesionales del agro será clave en la adopción de las oportunidades que traerán consigo la transformación digital, en el agro particularmente, ya que va a ser más aún acelerada a propósito de, en la zona creemos nosotros, a propósito de la reconversión productiva que va a generar el cambio climático. Entonces yo creo que las oportunidades son múltiples, y para ahondar más sobre eso, quisiéramos invitar y dejar a nuestro experto hoy día, a Alex Fuesel, que nos acompaña, quizá rescatar que es de región, nació en Yanquiwe, algo que me parece muy, muy valorable, así que tiene el espíritu, o sea, perdón, en Coyhaique, tiene el espíritu regional, así que quisiera relevar que nació entre praderas y vacas, probablemente mirando el futuro, sin duda su ímpetu a estudiar en el extranjero, sin duda más su excelencia académica, y por ahí leí, y miles de mails que envió a una serie de universidades norteamericanas, le permitieron desarrollarse profesionalmente por allá, ha trabajado con la NASA, rechazó una oferta del MIT, experto en el ámbito robótica, y que lo ha llevado a desarrollar tecnologías para explorar Marte y recorrer la Luna, ahí Alex nos puede comentar un poquitito más de su experiencia, en lo formal, efectivamente, después de dos décadas en Estados Unidos, Alemania y Brasil, en la empresa multinacional John Deere, Alex está actualmente invirtiendo en innovación y en negocios agrícolas en América, en América Latina en general, aportando capital, estrategia, y conectando empresas, startups y universidades, a través de iniciativas de innovación y de diversidad de talento en industrias de la agro y movilidad, en la parte formativa, Alex tiene un doctorado en robótica, en la Universidad de Carnegie Mellon University, en Pittsburgh, Pensilvania, y máster en ingeniería eléctrica, en la Universidad Católica de Chile. Así que Alex, espero no haberme equivocado, en nada de lo que comenté, te doy la palabra, por favor, para que puedas desarrollar la exposición. Muchísimas gracias, Franklin. Primero, ¿me estás escuchando bien? Muy bien, excelente. La verdad que me dejas aquí medio sonrojado, con tanta, tanta cosa que, que dijiste, y la verdad que, es correcto eso, pero más que, recordar todo eso, yo creo que, lo importante es que, estamos todos juntos aquí, por un motivo muy importante, que es justamente, alimentar, alimentar el mundo, por así decirlo, y eso debería llenarnos de, de, satisfacción, y Shondaysen, déjeme colocar aquí la, la presentación, y, para dar prueba de eso, en vez de solamente, colocar ahí fotos, fotografías de, de cosas de afuera, déjame ver aquí, eso es, también, alcancé a colocar una foto, de, a ver, esos, animales que ustedes ven a la derecha, son Angus, y están justamente, en el valle de Nireguau, que queda, como a una hora y media, al noreste de, de Coyhaique, y, cada vez que yo me puedo arrancar, de, mis correrías, como nómade, entre, Estados Unidos, Brasil y Chile, trato de arrancarme allá del sur, y ha pasado harto tiempo, por las razones que todos sabemos, de cuarentena, pero, es ahí donde, si ustedes me preguntan, donde quiero estar, es ahí, arriba de un caballo, con una boina, y, en la tarde, tomando mate, con la gente, así que, eso es un poco, quizás, lo que me gustaría destacar, y, la presentación de hoy día, tal como fue, presentada, me gustaría, compartir con ustedes, algunas cosas, pero, tal vez, lo más importante de todo esto, y lo que sería, más relevante, para todos nosotros, es convencernos, es convencernos, de que, no, no solamente Chile, tiene, eso hoy día, y tiene un gran futuro, como productor agrícola, sino que, además, convencernos, y creernos, que, los chilenos, tenemos que ser, mucho más que, espectadores, de la innovación, en el mundo, nosotros tenemos que ser, protagonistas, y, veo ahí, que entre los asistentes, hay, algunos productores, hay, muchos profesionales, del agro, y también, una gran cantidad, de estudiantes, así que, solamente, para comenzar, por el final, el mensaje, más importante aquí, es que nos tenemos, que creer, y hacer, que nosotros, tenemos que volvernos, o sea, y hacer, y seguir siendo, cada día, más protagonistas, de la innovación, en lo que es, la automatización, digitalización, e innovación, en la agricultura, vamos a hablar, también, de cambios relevantes, que están ocurriendo, en la toma de decisión, vamos a hablar, de la importancia, de la digitalización, y de cómo los datos, están siendo, cada día, más importantes, para la toma de decisión, y, finalmente, como les dije, darles un par de ejemplos, de cómo las cosas, podrían hacerse, y motivarlos, a que, juntos, podamos trabajar, y seguir innovando, dentro de lo que es, el agro, para Chile, y también, por supuesto, como lo que nos pasa, mucho a los chilenos, que Chile nos queda, un poco chico, exportar, a otros países, todo comienza, porque, en el mundo, vamos a tener, un crecimiento, de población, cinco o diez mil millones, de personas, para el 2050, y eso es una cantidad, de alimento, significativa, que va a requerir, algo así como, un 70% de aumento, de la cantidad, de alimento, y de dónde, de dónde va a venir, ese alimento, ya sabemos, hemos visto, que las tendencias, son que, en algunas áreas, como por ejemplo, en los Estados Unidos, y en Europa, lo que estamos viendo, es una reducción, del área, claro que en lugares, como Brasil, claro que en lugares, como Asia, y eventualmente, cuando ese continente, se ordene un poco más, vamos a tener, crecimiento de área, en África también, pero esencialmente, en las próximas décadas, la mayor parte, de ese crecimiento, va a tener que ser, el crecimiento, que yo voy a llamar, de productividad, o vertical, no horizontal, en más áreas, sino que vertical, y de dónde va a salir, ese crecimiento horizontal, pero antes, de pensar en eso, me gustaría ponernos, todos en la cabeza, de un productor agrícola, ya sea en Brasil, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, con un fenómeno climático, con aumento de población, con gran cantidad, de personas que se van, desde los campos, a la ciudad, con mercados, internacionales, que dictan precios, no siempre, predecibles, también, con una selección, de cuáles son los, cultivos, cuáles son, aquellos que van a dar, rentabilidad, y principalmente, en la sustentabilidad, del negocio agrícola, no en los próximos, dos, tres años, sino que en las próximas, décadas, incluso los próximos siglos, entonces, cuando nosotros, estamos pensando, en la cantidad de variables, que un agricultor, tiene que tomar, nosotros sabemos, que entonces, que el agro, ya está dentro de este mundo, que los americanos, o los angloparlantes, identifican como buca, que es justamente, volátil, incierto, muy complejo, y muy ambiguo, eso, eso hace, que la tomada, de decisión, o las maneras, de cómo, tomar decisiones, para tener, esa sustentabilidad, no solamente, ecológica, sino que sustentabilidad, del negocio agrícola, es mucho más desafiante, y por eso, requerimos, nuevas herramientas, nuevas maneras, de hacer las cosas, y hoy día, vamos a conversar, de algunos ejemplos, yo sé que, todos ustedes, entienden eso, pero por si hubiera alguno, hay que, tal vez es nuevo, para la agricultura, la mayor parte, de los cultivos, realmente se pueden reducir, a estas cuatro fases, hay, preparación del suelo, en la esquina izquierda, izquierda arriba, está lo que es plantío, o sembrado, después están, todo lo que son, las aplicaciones, tanto de fertilizantes, y químicos, para cuidar el cultivo, asimismo, como los médicos, a nosotros, los humanos, nos dan remedios, los productores agrícolas, a los cultivos, también les dan remedios, algunas personas, hablan de que son agrotóxicos, yo pienso que son, agromedicinas, y por último, está la parte de, cosecha, ahora, va a depender, si es caña, esto, este ciclo se repite, varias veces, después del plantío, algunos son varios, que se hacen, varias cosechas, durante el mismo verano, como cortes de, de avena, por ejemplo, en fin, hay variaciones, y por último, la duración de esto, para el caso de árboles, puede durar muchísimo más, pero esencialmente, ese es el proceso agrícola, entonces, en nuestra cabeza, tenemos que estar permanentemente pensando, en cuál de estas etapas, una tecnología, va a entregar valor, y la manera de entregar valor, en realidad, es de dos maneras fundamentales, es de dos maneras fundamentales, debido a que los precios, de los productos agrícolas, generalmente, no son decididos por el productor, sino que por el mercado, muchas veces de commodity, entonces, la manera de tener mayor venta, ingreso por ventas, es aumentar la productividad, entonces, cualquier tecnología, que va a aumentar la productividad, causando un efecto positivo, en cualquiera de estas etapas del ciclo, es bienvenida, al mismo tiempo, todos estos ciclos, tienen costos, costos de combustible, costos de semilla, costos de químicos, costos también de operadores, y la pregunta es, cómo nosotros podemos traer, tecnologías que vayan a reducir, esos costos, y que hagan las tareas, con mucha mayor calidad, no es el primer momento, en que la agricultura, ha sufrido una transformación, que es solamente para tenerlo como perspectiva, desde la mecanización, hasta la adopción de los motores, posteriormente, el uso de agricultura, de precisión, con los sistemas de posicionamiento geográfico, después con la conectividad, que continúa siendo un desafío, pero cada vez está más presente, y hoy día nosotros estamos entrando, en la etapa de la automatización, una etapa, que está muy relacionada, con la digitalización, y también es muy relacionada, con la parte de inteligencia artificial, y para que todo esto, lo quede, en solamente palabras bonitas, vamos a ver un par de ejemplos, pero hablemos un poco, de cómo las decisiones, se han tomado, en los últimos, no 180 años, en los últimos, en los últimos siglos, generalmente, es una reunión, donde ustedes tienen, el dueño del campo, tal vez parte de la familia, el consultor agronómico, alguno de ustedes profesionales, que viene con un punto de vista interesante, o a lo mejor, alguna nueva idea, y las decisiones, son tomadas, de potrero a potrero, en el fondo, en este potrero, vamos a plantar tal cosa, y vamos a aplicar esto, en ese otro potrero, vamos a aplicar alguna otra cosa, plantar alguna cosa, y aplicar, otro tipo de semilla, otro tipo, y tal vez, irrigación, regadío. Resulta que, las condiciones, dentro de cada potrero, varían mucho, y es por eso, que estamos cada día más, avanzando, en lo que se llama, aplicaciones de tasa variable, donde la aplicación, se ajusta, para las condiciones, de cada área, dentro de un potrero, pero en el futuro, realmente, nosotros vamos a ver, decisiones, que van a ser, basadas, en miles, o millones de observaciones, de diferentes fuentes, de información, que se consolidan, en plataformas digitales, para tener, acciones automatizadas, planta, planta, y la verdad, que eso no está lejos, eso es algo, que ya está viniendo, en el sentido, de que, con la resolución, de la agricultura, de precisión, nosotros ya podemos pensar, en una aplicación, en una detección, de una plaga, por ejemplo, en un grupo de plantas, y en la aplicación del químico, en una planta específica, como lo vamos a ver, en el siguiente momento. ¿Cuáles son esas tendencias, que están permitiendo, este tipo de cosas? Y es, por un lado, nosotros tenemos, una gran inversión, de dinero, billones de dólares, están yendo, en crear estos vehículos, autónomos, camiones autónomos, y otras, formas de transporte, donde ya, no se va a necesitar, una persona, y entre medio, nosotros vemos, que cada día más, los autos, están, los automóviles, están teniendo, cada día más tecnología. Al mismo tiempo, vemos un avance, significativo, de la cantidad, de computación, que cabe, en los vehículos. En el fondo, un tractor, hoy día, tiene, muchísimas más veces, la capacidad computacional, de lo que había, antiguamente, en los grandes supercomputadores. También, la parte, de movilidad, con los teléfonos celulares, está transformando todo, por dos razones. Uno, por la disponibilidad, de la información, en la palma de la mano, pero al mismo tiempo, porque esos, dispositivos, también se están volviendo, grandes fuentes, de información. Y después, la última parte, que es la que, está saliendo, de los laboratorios, y realmente, está empezando a ser, aplicada, en la práctica, en el campo, es la parte, de inteligencia artificial. Ahora, si alguien me dijera, por favor, podría definir, inteligencia artificial, no hay misterio en esto, la verdad, que es una colección, de algoritmos, cada vez, más sofisticados, que se están pareciendo, algunos de ellos, mucho, a cómo funciona nuestro cerebro, y que son capaces, de tomar gran cantidad, de información, sintetizarla, y permitir tomar, una decisión, en forma muy rápida. Los hay, de muchos tipos, así que a mí me gustaría, sacarle un poco, esa, ¿cómo se llama, ese misterio, que tiene la inteligencia artificial, en realidad, es una serie de algoritmos, que con el tiempo, cada día, se están volviendo, más capaces. Déjenme mostrarles, un ejemplo, aquí nosotros tenemos, un ejemplo, de uso, de inteligencia artificial, basada en imágenes, de computador, esa máquina, que está detrás, de ese tractor, es una máquina, que tiene varias cámaras, que están apuntando, hacia abajo, y que están sacando fotos, permanentemente, de todas las plantas, que existen ahí debajo. Los computadores, que están a bordo, procesan esa información, y basados, en redes neuronales, entrenadas, con muchísimas imágenes, previas, esos computadores, son capaces, de determinar, si una planta, es una planta de algodón, o es una maleza, y en el caso, de que sea maleza, le echa, un chorrito de químico. Entonces, imagínense la diferencia, en vez de tener, una aplicación, que es, para todas las plantas, muchas veces, usando variedades, que son, que tienen la genética resistente, un cierto químico, ahora, nosotros tenemos la capacidad, ya en el campo, de poder distinguir, esas plantas, y poder, aplicar exactamente, lo que se necesita. Me gustaría, hablar un par de palabras más, así que voy a tocar el video, de nuevo, pero lo interesante aquí, es que, ya no es, un tema, que está en un laboratorio, y que se hace una prueba. Estos son sistemas, que están, en calidad de prototipo, pero están, cada día, más maduros, y ya vamos a ver, este tipo de tecnologías, siendo ofrecidas, en máquinas, que van a venir al mercado. Ahí pueden ver, justamente, una planta, a la cual le echaron, ese líquido verde, justo para entender, dónde ese líquido, fue, aplicado. Así que, una cosa, que me gustaría, enfatizar aquí, antiguamente, se pensaba, que uno tenía, una máquina, que cosechaba datos, o sea, en la medida, que la máquina iba, uno tenía, datos operacionales, y esos datos, salían de la máquina, y eventualmente, uno los sacaba, en un chip, o en algún tipo, de, sistema, para, de datos, lo llevaba a un computador, lo analizaba, y eso era el final. Bueno, resulta que, con estos sistemas, cada pasada, de estas máquinas, es una oportunidad, de capturar más datos, y por lo tanto, a medida, que los sistemas, de inteligencia artificial, van aprendiendo, cada día más, estos equipos, van a ser más inteligentes. Entonces, en realidad, los datos, son el nuevo combustible, por eso se habla, que los datos, son como el petróleo, ¿no es cierto? El nuevo petróleo, son el combustible, de la nueva agricultura. Pero no todo, va a ser hecho, con químicos, y a mí, me gustaría mostrarles aquí, otra innovación, que está en desarrollo, que tiene que ver, mucho más, con, el desmalezamiento, mecánico. ¿Y por qué es eso? Porque resulta, que cada día más, nosotros nos vamos a encontrar, con que, las malezas, existen, son muchas veces, resistentes, a los químicos, pero más que eso, nosotros estamos tratando, de, diseñar sistemas, de producción agrícola, con cada vez, menos químicos, para proteger, el medio ambiente, y también, para reducir, los costos, de explotación. Así que, con eso, ustedes aquí, pueden ver, pueden ver, estas máquinas, están avanzando, a muy alta velocidad, esos, aces rojos, son justamente, cámaras, que están distinguiendo, dónde está, la planta, y eso puede hacer, que esta máquina, avance, a una gran velocidad, y cómo lo hace, justamente, por el procesamiento, de las imágenes, que permite, ajustar, no solamente, la posición del tractor, sino que además, en forma muy, muy precisa, la posición, del implemento, con correcciones milimétricas, cosa de que, todos esos dedos, que están, desmalezando, no vayan a dañar, el cultivo. Pero esos son, son dos ejemplos, que están, saliendo, de la innovación, en el extranjero, y qué pasa con Chile, así que yo me preocupé, de buscar, por lo menos, a un ejemplo, y de todas maneras, no es el único, pero existe una compañía, llamada, Swordbox, de un, ex compañero, Pablo Segers, quien justamente, está utilizando técnicas, de inteligencia artificial, para la parte, de procesamiento, de cultivo. Y a pesar de que, esto parece un poco lejos, de la agricultura, estoy, con la práctica, y con el, el desempeño, de estos sistemas, en la práctica, uno ya piensa, cómo pueden empezar, de a poco, hacer, acercarse cada día, más al campo, y no solamente, hacer el procesamiento, utilizar estas herramientas, en el procesamiento, sino que además, hacerlo cada día, más cerca del campo mismo. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos, es una máquina, que es capaz de sacar, de la misma manera, como esa, máquina, que encontraba malezas, estaba distinguiendo, entre las plantas de algodón, y las malezas, para aplicar, aquí tenemos una máquina, que está recibiendo, un chorro, muy abundante, de nueces, y está sacándole foto, a todas esas nueces, y mediante algoritmos, de visión de computador, también es capaz de decir, esa nuez, también es quebrada, esa nuez, tiene un color diferente, y en el fondo, reducir la cantidad, de personas, que son necesitan, que se necesitan, para distinguir eso. Entonces, vamos a ver, cómo funciona eso, pero lo más interesante, es que no solamente, es un tema, de tecnología, aquí hay un nuevo modelo, de negocios, donde la máquina, no se vende, sino que la máquina, se arrienda, entonces nosotros, estamos viendo, cómo la tecnología, no solamente, se le está vendiendo, al productor, lo cual, tiene ventajas, y desventajas, y parte de las desventajas, justamente, es que estamos, colocando un montón, de dinero parado, en una máquina, que se ocupa, a lo mejor, algunas veces al año, en vez de utilizarlo, como un servicio, esa es otra, de las tendencias, que están ocurriendo, en este momento, en la agricultura, así como en otras industrias, de llevar todo, a servicio, como ustedes pueden ver, por ahora, son nueces, pero ya, vienen con avellanas, déjenme mostrarles aquí, el video, de cómo esto funciona, ustedes ven, el flujo de nueces, que está viniendo, de la mano derecha, ahí viene, viene el computador, de Swordbox, que está haciendo, un mapeamiento, de todo lo que está viniendo, y está identificando, aquellas nueces, que tienen problemas, y después, con un sistema, que sopla, desvía las nueces, que van a caer, a la, y las desvía, hacia la derecha, porque son el rechazo, entonces, miren lo simple, son todos componentes, que son todos disponibles, aquí en Chile, para comprarlos, o importarlos, pero lo interesante, es que nosotros, tenemos la ingenuidad, el ingenio, la innovación, en Chile, también llevando, lo que normalmente, está en los laboratorios, a una aplicación práctica, en, relacionada con la, agroindustria. Por último, en cuanto a lo que es, automatización, me gustaría, mostrarles uno, de muchos, hay por lo menos, por lo probablemente, una, una decena de compañías, que yo conozco, y con muchas de ellas, yo he conversado, personalmente, para entender, cuál es la madurez, de estas, nuevas formas, de vehículos, que son vehículos, cada día, más compactos, que producen, menos compactación, en el suelo, mejorando el rendimiento, que producen, una, son capaces, de trabajar, a todas las horas del día, incluso, por ejemplo, en la noche, cuando la aplicación, de químicos, es más favorable, y que están trabajando, en grupos, de uno, o varios, como si fueran, unas flotillas, de equipos, y eso es una cosa, que justamente, está siendo, viabilizada, por la autonomía, cada día, esta robótica, que en el fondo, cada día más, permite que estas máquinas, trabajen en forma, solas, con todo el tiempo, del mundo, porque ya no tenemos, a alguien, por ejemplo, que está, a un operador, que está posiblemente, expuesto a los químicos, que está trabajando, en condiciones, de mucho sol, que está trabajando, en condiciones, de noche, o otras, sino que las máquinas, hacen todo este trabajo, en forma, progresiva, con muy buena calidad, y con un costo, de calidad, de trabajo, mucho menor, pero toda esta tecnología, tiene un desafío, y cuando uno mira, en las cabinas, de los nuevos tractores, de la marca que sea, yo trabajé, casi 20 años, en John Deere, y eso es verdad, en John Deere, pero también es verdad, con Case, con algunos tractores, más avanzados de Masi, con seguridad, con algunas de las máquinas, Dataclass, y otros, y que nosotros estamos teniendo, especialmente en Latinoamérica, cada vez una brecha creciente, entre la tecnología, y la capacidad de usarla, y esta, es una área, tremenda de innovación, y me gustaría mostrarles, por ejemplo, una empresa, que es un startup, que está apareciendo, en Brasil, que lo que está tratando de hacer, es, en vez de que un productor, que tiene, algunos tractores de una marca, máquinas de otra, cosechas de horas de otra, pulverizadoras de otra marca, a lo mejor drones, hoy día, ya que están haciendo un mapeamiento, resulta que, cómo, cómo, ese productor, o esa empresa, agrícola, logra, enseñarle, a todos sus operarios, y a toda su gente, cómo operar, toda esta diversidad de máquinas, cada una con un interfaz, de usuario, diferente, cada una con, niveles de automatización, diferentes, y todo eso, así que nosotros, aquí vemos que Berkey, esa es la empresa, está, desenvolviendo una plataforma, integrada, de entrenamientos, para traer los entrenamientos, de todas las marcas, Massey, Jundier, y otros, para integrarlos, en un solo lugar, y entregar, planos, específicos, de entrenamiento, para los operadores, de la agrícola X, de la agrícola B, de la agrícola C, cada agrícola, empresa agrícola, tiene sus propios equipos, y por supuesto, va a tener necesidades, diferentes de entrenamiento, con seguridad, una empresa, que está en Ovalle, produciendo uvas, tiene equipos diferentes, prácticas diferentes, usos diferentes, químicos diferentes, que aquella, que está produciendo, a lo mejor, cosechando, forraje, más cerca, de la zona de Valdivia, entonces, justamente, para poder integrar, todos estos entrenamientos, que en este momento, están en la universidad, de John Deere, en la escuela, de no sé qué cosa, y aquella, esta es una empresa, que está haciendo, esa integración, para entregar, en un solo lugar, entrenamiento, específico, para cada una, de las empresas, yo lo menciono, porque resulta, que es una de las, muchas ideas, que no necesitan, estar en Estados Unidos, para innovar, uno no necesita, estar trabajando, con técnicos, y universidades, de Alemania, para crear esto, y eso no lo puede, crear acá, en casa. Y de nuevo, y aquí, hay dos puntos, que me gustaría mencionar, cada día menos, la gente se está preocupando, de qué auto tiene, se preocupa más, de tener el celular, y poder pedir el Uber, y yo creo, que cada día más, vamos a encontrar, que el agro, va a pedir, mucho más un servicio, que sea fácil, y que esté en la palma de la mano, un contratista, un consultor, etcétera, y va a querer reemplazar, los costos fijos, de adquisición, de bienes, por los costos variables, en otras palabras, mucho más, el acceso, que la posesión. y esa es justamente, la mudanza, de donde, estamos acostumbrados, a comprar tecnología, pero realmente, ahora estamos, enfocándonos mucho más, en el acceder, antes que el tener, y eso se los menciono, porque yo considero, que nosotros, podríamos hablar, todo un día, acerca de innovación tecnológica, pero yo creo, que la movilidad, los sistemas de datos, la digitalización, y están, están creando, muchos espacios, para innovar, en modelos de negocios, y sin querer, tocar, digamos algo, que sin duda, para muchos de nosotros, puede ser, nos ha causado, dificultades, de dolor, que es la pandemia, pero si nosotros, tratamos de ver, como se dice, está el vaso medio vacío, el vaso medio lleno, y lo tratamos de ver, medio lleno, todo lo que, hemos hablado hoy día, de todos los temas, que hemos tocado hoy día, hasta ahora, todos están sufriendo, una aceleración, importantísima, por causa, de la pandemia, me gustaría hablar, un poquito, acerca de la integración, del ecosistema, esto puedo hablar, porque esto fue, un evento, que tuvimos en Brasil, en el Agri Show, Agri Show 2016, la feria más importante, de Latinoamérica, en el agro, y dentro del año, no piensa mucho, donde ocupa, cada metro cuadrado, del stand, para mostrar equipos, para mostrar tecnología, para recibir a los clientes, pero nosotros decidimos, hacer una inversión, un poco diferente, invertimos, en crear un espacio, de conexión, y trajimos, a gran parte, de los, de las startups, de todas las empresas, que estaban nacientes, muchas relacionadas, con el agro, muchas otras, no relacionadas, con el agro, sino que mucho más, trabajando, en áreas de digitalización, de datos, servicios, y los invitamos, a conocer el agro, los invitamos, a conocer, la tecnología, que existe, y todas las, necesidades, que tienen, los productores, agrícolas, y eso, eso fue una cosa, muy interesante, porque produjo, una gran cantidad, de innovación, una gran cantidad, de inversión, y nosotros, incluso causamos, dimos una señal, muy importante, dentro del mercado, de inversiones, de riesgo, para decirles, a los inversionistas, oiga, aquí en el agro, también hay mucho, que se está creando, hay muchas innovaciones, muchas oportunidades, de negocios, y para darles, un ejemplo, de cómo esto ha ido creciendo, John Deere, tiene un ecosistema, digital abierto, que se llama, John Deere, Operations Center, y es una plataforma, digital, abierta, en el sentido, de que, la información, de las máquinas, a través, que es generada, de las máquinas, tanto agronómica, como operacional, que sube por, el sistema de conectividad, que se llama JD Link, llega a este Operations Center, entonces, esta plataforma digital, y John Deere, no es la única empresa, hay varias empresas, que tienen, estas plataformas digitales, con interfaces, para conectar, otros sistemas, digitales, entonces, ¿qué ocurre? Que si antes, un productor agrícola, podía recibir, a uno, o dos consultores, o un consultor, o un profesional, del agro, podía visitar, una, tal vez, dos campos, por día, pero siempre, estaba limitado, por el transporte, ahora, estas plataformas digitales, están viabilizando, que el productor agrícola, pueda recibir, los consejos, de muchas más personas, porque están los datos, disponibles, en esta plataforma, pero al mismo tiempo, para los profesionales, del agro, significa, que ellos pueden, entregar, las recomendaciones, a muchos más productores, porque ahora, ya no significa, visitar todo el tiempo, para ver, qué es lo que está pasando, en el campo, mucho de eso, está disponible, a través de los datos, partió en 2013, con ninguno conectado, porque fue solamente, lanzado entonces, ya en 2018, había pasado, las 100 empresas conectadas, yo sé, que está mucho más arriba, entonces, para empezar a volver al tema, aquí nosotros estamos hablando, de una oportunidad, de innovación, muy interesante, donde nosotros, tenemos que pensar, en cómo maximizar, las ventas, del productor, y cómo ayudar, a que él venda más, pero también, al mismo tiempo, a través de una mejor, calidad de ejecución, a través de una reducción, de costo, aumentar el margen, porque con esos dos variables, uno tiene esa sustentabilidad, del negocio, a largo plazo, así que a mí me gustaría, desafiarlos aquí, esta imagen, a mí me gusta mucho, porque en el fondo, el consultor agrícola, está mirando, hacia una parte del negocio, y tiene, por ejemplo, que se dedica, a la parte de insumos, a la parte de químicos, ve con mucho detalle, qué es lo que ocurre, con las plagas, las posibilidades, los químicos, los nuevos químicos, aquel que está vendiendo maquinaria, va a tener, una idea muy clara, de las nuevas tecnologías, de la automatización, etcétera, después va a tener a alguien, que está especializado, especializado en la parte, de los mercados, de los precios, y él va a tener mucho más, la parte del dinero, pero ninguna, de estas visiones, sola, entrega, el crecimiento, del negocio, si es que no están conectadas, con las otras, así que, parte de lo que yo quiero, quiero motivarlos, es que, gracias a la digitalización, nosotros tenemos, una oportunidad mucho mayor, de conectarnos, así como nos estamos conectando, hoy día, para compartir, y hablar un poco, de estos temas, más, así que, con eso, querría dejarlos, y me gustaría mucho más pasar a un diálogo, y entender algunas de las preguntas, y discutir aquí un poco, así que, eso, eso es, y, además, un punto más, que, esta es una conferencia, esta charla, es la primera, de tres, yo estoy muy entusiasmado, de poder ver, como los próximos dos, oradores, van a tomar, algunos de estos puntos, y, por ejemplo, en el tema de regadío, y llevarlo, a muchísimo más profundidad, y lo mismo, con la parte de, de informaciones, geográficas, así que, vamos a conversar aquí ahora, y después vamos a seguir conversando, en las próximas dos charlas. Perfecto, muchas gracias, Alex, por el tiempo, por, por darte el tiempo, de poder contarnos, a partir de tu experiencia, a todos estos, estos tips, rescatar quizás, algunos elementos, como, hablaste de agricultura de precisión, que efectivamente, hoy día, es una realidad, digamos, es una realidad, en los campos, de la región, de Chile, hablaste de inteligencia artificial, tú sabes que, no sé si estás, estás informado, me imagino que sí, pero Chile también está, en todo un desarrollo, de generar la política, de inteligencia artificial, en Chile, que de hecho, lo han hecho bastante abierto, todas las regiones, están participando, y hablaste del dato, como el nuevo petróleo, o sea, efectivamente, el dato hoy día, es el activo más relevante, lo invito a, a todos, si tienen alguna consulta, la pueden dejar en el chat, yo voy a partir, si me lo permiten, los organizadores, tengo una, tengo varias consultas, en realidad, pero me gustaría, Alex, hacerte una, así que, entendemos el proceso, de transformación digital, ¿no es cierto?, como un proceso, que es mucho más complejo, que solo la tecnología, ¿no es cierto?, o sea, hoy día, hay una serie de, de papers, y una serie de revistas, que hablan de que, incluso llegan a hablar, de los seis pilares, de la transformación digital, donde están las, donde están las personas, donde está la cultura, las empresas, donde la tecnología, es un elemento de los seis, o sea, ahí tú te das cuenta, que el clima, etc., son muy relevantes, entonces, en esa perspectiva, y pensando en el rol, de los profesionales del agro, los futuros profesionales, y los actuales profesionales del agro, que muchos de ellos, nos acompañan hoy día, ¿cuál es el rol, que tú ves, que debería desarrollar, los profesionales, vinculados al agro, que se desarrollan en el agro, para facilitar, estos procesos, de transferencia tecnológica, ya sea, en la empresa, donde trabajan, con los productores, en el campo, etc., ¿cuál es el rol, o los desafíos, que tenemos, digamos, en el campo? Muy bien, excelente pregunta, oye, a mí me parece, que una de las cosas, más importantes, que va a ocurrir, en los próximos años, es que, debido a esta, explosión, exponencial, de creación, de aplicativos, que los teléfonos, van a estar cargados, yo no sé cuántos, cuántos aplicativos, ya tienen ustedes, en su teléfono, pero vamos a imaginar, que van a seguir creciendo, en forma exponencial, ¿quién le va a explicar, al productor, que a lo mejor, está mucho más preocupado, de ver cómo está, su cultivo, que está preocupado, de sus animales, que está en una región, tal vez un poco remota, que está lidiando, con, cómo, cómo lidiar, con la pandemia, para tanto, el transporte, la logística, la gente, ¿quién le va a explicar, a esta persona, cuáles son, las aplicaciones, que él puede usar, que tienen alguna experiencia, que se integran, con otras aplicaciones, porque si no, el panorama, el panorama, empieza a ser, tremendamente complejo, y tan complejo, que al final, uno puede llegar, a reaccionar, y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de esto, entonces yo creo, que los profesionales, del agro, tienen una, una misión, hasta yo diría, bastante crítica, está en la mano de ellos, ser el canal, de información, para decir, oye, esto, este programa, lo hemos probado, lo hemos probado, en cultivos similares, a los que tienes tú, y dio este resultado, y se conecta, con este otro, y los dos trabajan, bien juntos, además del resto, de las cosas, que del resto, de las recomendaciones, quizás más, más específicas, pero yo creo, que el profesional, del agro, va a tener, ese desafío, y también, esa responsabilidad, de ayudar a los productores, que no están tan cerca, de toda esta innovación, a entender, cómo navegar, entre tanta cosa. Gracias, gracias Alex, comparto absolutamente, el, el, el rol crítico, que tiene, el, el, el profesional, del agro, y que, y que, bueno, es un desafío también, para nosotros, como universidad, como también, los dotamos, de todas las herramientas, que cada vez son, digo yo, las mal llamadas herramientas, blandas, que, que cada vez, parecen ser más clave, a la hora de esto, digamos, que acompañen el tema tecnológico. Oye, tenemos una pregunta acá, de nuestro, de las personas que nos acompañan, de Rodrigo, dice, mira, entiendo que las nuevas generaciones, manipulan, ¿no es cierto?, con mayor facilidad la tecnología, pero, pero, pero es cierto, digamos, es bien cierto, que en zonas rurales, a veces se tiene menos acceso, entonces, la consulta es, ¿será o ha sido un problema, la poca alfabetización tecnológica, por ejemplo, de las personas mayores, que son, no es cierto, muy abundantes también, en las zonas rurales, en este contexto, de esta nueva innovación, te dejo hasta consultarles, ¿cómo lo ves tú, el tema de la alfabetización digital, en el campo, en personas mayores? Parece que, parece que se nos quedó, quedó en shock, con la pregunta, estimado decano, Rodrigo, acaba de pegar, al que hizo la pregunta, que hay, esperemos un segundito, ahí está, ahí está Alex, te escuchamos, ya, perdón, te refieres a la, déjame aquí, perdón, estaba, te refieres a la pregunta, que estaba por Rodrigo, ¿no? Sí, 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 la misma, no sé si la he visto, te la repito, sí. Oye, esa pregunta, la primera cosa, es que yo creo que, hay un cambio, yo creo que hay un cambio, de percepción, antiguamente, era casi como que, muchas veces, de los hijos que había, en una familia, el que no tenía la capacidad, de ir a estudiar, en la ciudad, y después ser un profesional, se hace tecnológico, se está invirtiendo, y ahora, para poder quedarse, en el campo, uno tiene que ir a estudiar, y tener una buena, perspectiva tecnológica, pero respecto, a la pregunta específica, de qué pasa, yo estoy muy optimista, que veo que, independiente de dónde, el uso, de los celulares, para la comunicación, es algo tan, común, que yo creo, que nosotros vamos a ver, un salto, en la adopción tecnológica, en el campo, porque la gente del campo, ya va a tener, esa familiaridad, con las pantallas, con los celulares, con la conectividad, entonces, lo que viene con las máquinas, ya no va a ser tan raro, ya, y para quien, tiene la capacidad, que aprendió, desde chiquitito, para conectarse rápido, en ver en un mapa, en buscar en Instagram, creo yo, que la transición, al uso de tecnología, en el campo, va a ser mucho más rápida, pero, de todas maneras, de todas maneras, el punto de Rodrigo, es muy importante, vamos a tener, un periodo de transición, y es por eso, que les mostraba, por ejemplo, esa plataforma digital, para tratar de, todavía existe, todavía existe, una gran brecha, entre la tecnología, que hay afuera, y la capacidad de usarse, y eso se va, a cerrar, uno, por las nuevas generaciones, que tienen familiaridad, con la tecnología, y dos, por el trabajo, que tanto los profesionales, del agro, como las universidades, estén haciendo, todo el tiempo, para promocionar, digamos, y explicar, el valor, de las tecnologías. Perfecto, gracias Alex, de hecho, el 2025, dicen que cada, ser humano, va a tener, ocho dispositivos, y que yo creo, que no estamos tan lejos, el 2025, si uno empieza a mirar al lado, al menos, tres, cuatro, seguro, ya tenemos, así que, y lo otro, que también yo creo, que puede generar, una oportunidad, es la llegada de 5G, yo creo que efectivamente, eso nos puede, marcar un poco, el cambio, en la conectividad, en el sector rural, así que muchas gracias, Rodrigo, por la pregunta, Addison, doctor Altamirano, decano, le doy la palabra, si usted tiene alguna pregunta, hay que hacerla, a nuestro expositor. Muchas gracias Alex, por la, por tu exposición, muy clara, estoy de acuerdo, en que, la disponibilidad, que hoy día tenemos, el acceso que tenemos, a la tecnología, es algo, que está cada vez, más cerca, cierto, que las nuevas generaciones, también están, accediendo, y tienen facilidad, para el manejo, de la tecnología, pero yo no sé, si será una percepción mía, pero, creo que, el sector agrícola, en general, en general, es bastante tradicional, incluso me atrevería, a decir que a veces, es un poco reacio, a la nueva tecnología, ¿ya? Como que cuesta, un poco convencer, estoy hablando, del usuario final, ¿ya? de la persona, que está ahí, en terreno, ¿ya? embarrado, de adoptar, ciertas tecnologías, a veces, hay una tendencia, a creer mucho más, en mi práctica tradicional, que tengo, mi pregunta, está claro, que ahí cumplen, un rol fundamental, cierto, los profesionales, los extensionistas, ¿qué otra recomendación, Alex, tú harías, eh, para perder, como cierto miedo, a la tecnología, y realmente decir, oye, sí, esto funciona, podemos hacer, una agricultura, mucho más eficiente, utilizando tecnología, podemos, a su vez, tener, esta mejor convivencia, entre producción agrícola, y conservación del medio ambiente, eso. Yo creo que, perdón, y está muy interesante, porque tú creo que hablas justamente, de desafíos para adopción, de tecnologías en Chile, y barreras, mi percepción es la siguiente, ¿sí? Alex, perdón, si quieres, puedes dejar de compartir, para que sea más expedita, la resolución de consultas, para, te podemos ver a ti, directamente. Ok. Sí. Le voy a tener que decir, que sí a la jefa, o no, que voy a decir, que es la jefa. Hay una persona, que manda aquí. No hay de otra. Oye, perdón, independiente de eso, a mí me gustaría saber, ¿a dónde está Homero, que va caminando con su celular, en un campo, o en algún lugar? Nos queremos estar con la tecnología, pero in situ. Espero que no nos... Sí, me ando. Bueno, de cualquier manera, es que me dejó muy curioso, pero de cualquier manera, yo creo que, ya nosotros ya hablamos, de los extensionistas, hablamos también, de las universidades, hablamos en general, de los profesionales. Ahora la pregunta es, el productor mismo, ¿cuánto él está dispuesto, a adoptar una nueva tecnología? Y me da la impresión que, paseándome un poco, por Argentina, por ejemplo, en Argentina, existen muchos grupos de, ¿cómo se llaman? No es... 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 Pero son grupos de productores, que se juntan, a compartir... Grupo CREA. Eso. Gracias. Gracias, gracias, Andreas. Los grupos CREA, que yo he encontrado, yo me he sentado en varias reuniones de ellos, justamente para tratar de entender la percepción de ellos, de equipo John Deere. Y resulta que, a mí me maravilló, el contraste, de cómo ellos compartían, en forma tan transparente, costos, rentabilidad, lo que les resultó bien, y también lo que les resultó mal. Y yo me pregunto, ¿cuántos productores chilenos nos juntaríamos y nos diríamos transparentemente, gallo, perdí dinero? O no me resultó. O eso lo probé, pero se quebró. Porque yo creo que muchas veces estamos como más preocupados de dar la impresión de que está todo bien, y en vez de decir, esto funciona y esto no funciona, porque cuando nosotros compartimos lo que no funciona, no nos debería avergonzar, sino que debería ser una, es una oportunidad de que otros se beneficien, digamos, de esa experiencia. Porque la agricultura es lo más dinámico que hay, entonces, como que no hay, esto está bien y esto está mal. Va a depender de la sequía, va a depender del clima, va a depender una cosa y otra. Y es por eso yo creo que hay cierta reticencia a la adopción tecnológica, es porque, pucha, ¿sabéis qué? Me ha resultado bien por 10 años, yo no quiero cambiar porque a lo mejor me va mal. Entonces, volviendo a los grupos CREA, no estoy tan cerca aquí en Chile, pero me imagino que debe haber, pensando en la SOFO, por ejemplo, grupos que son de productores, y que son, que comparten ese tipo de cosas. Ahí Andrea me está respondiendo. Ya está. Pero creo que esa actitud de ver lo que le resultó al vecino, lo que no le resultó, eso yo creo que va a hacer que la adopción tecnológica sea mucho más rápida de lo que es hoy día. Perfecto. Gracias. Gracias, Alex. También nos preguntaba Nicolás Cove una consulta, pero fue abordada efectivamente en la conversación. En la conversación. A ver, aquí me apareció algo más o no. Nos queda tiempo. Ana, hay que preguntarle a Ana. Ella nos dice si hay que cortar o seguimos. Nos queda tiempo ya. Tenemos hasta las 9 de la noche, nos dijo acá. Bien. A ver. Tenemos la de Alex, que fue, Nicolás Cove, que fue resuelta. Andrea es complemento ahí. Giovanni Rivas dice, Giovanni Rivas, acá dice. Dice, hola Alex, soy ingeniero en automatización y quería saber cuáles son las ventajas y desventajas que conlleva estas nuevas tecnologías automatizadas a un país con menor desarrollo en la automatización. Giovanni, me imagino que estás preguntando acerca de de las ventajas de importar tecnología versus desarrollarla en casa. No estoy seguro si eso es lo que tú querías preguntar. Pero, de nuevo, yo creo que hay una tremenda oportunidad para desarrollar cosas aquí en Chile. Quizás en Chile nosotros no vamos a desarrollar la próxima transmisión electromecánica especial para un gran tractor de alta potencia. Porque para eso se necesita una cantidad de capital inmensa. Pero resulta que los cultivos de Chile no siempre son el objetivo de desarrollos de automatización afuera porque quizás los volúmenes son menores. Quizás porque también no hay un canal de distribución muchas veces. Entonces, yo creo que vamos a seguir viendo grandes tecnologías que están viniendo para los cultivos que son de grandes extensiones. Pero va a seguir habiendo una gran cantidad de oportunidades para desarrollar tecnologías de automatización y aplicarlas aquí en Chile. Yo creo que realmente dinero nos falta. Yo creo que en Chile hay bastantes fondos de promoción de la innovación. Yo creo que mucho más es estar más cerca del productor y entender cuál es el dolor y dónde se puede hacer un aporte. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Bueno, yo creo que estamos en el tiempo. No habíamos programado, ¿no es cierto? Hasta las 7. Estoy en lo correcto, ¿no? Como perfecto. Bueno, va a quedar pendiente, Alex. Seguro en una próxima que en tu rol de inversionista de riesgo, sin duda nos puedas comentar dónde hay áreas de oportunidades para startups y emprendedores. Yo creo que esa mirada es bien interesante. Oye, Franklin, pero perdón, déjame tirártela de vuelta. Ah, vale, vale. No soy yo el que sabe eso. ¿No es cierto? No soy yo. Son la gente, son los estudiantes que están visitando el campo y que vieron que hay un problema y que se puede mejorar. Yo creo que en ese sentido lo más importante es esa proactividad y curiosidad para ir al campo y entender qué está funcionando y qué no está funcionando. Y si hay buenas ideas, conversemos. Excelente. Ya pues. Bien, muchas gracias, Alex, por tu tiempo, por, como te decía en antes, por darte este espacio para conversar con todos los profesionales, la y los profesionales del agro que nos acompañaron hoy día. Invitarlos, dejarlo a todos invitados al próximo miércoles 30 de septiembre que tenemos la segunda charla de este ciclo que se denomina Sensores remotos para el manejo del riego en frutales. Y el 7 de octubre tenemos la tercera y última charla del ciclo que el nombre de la charla es Sistema de Información Geográfica en el Agro Oportunidad y Desafío. Así que la invitación queda extendida. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, los agradecimientos por haberme invitado a pasar este momento tan interesante. Así que muchas gracias y nos vemos. Nos conectamos la próxima semana. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Andreas. Ana, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Franklin, por supuesto. Muchas gracias igual. A todos los asistentes igual. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.